hola chicos cómo están el día de hoy aquí en Shyamalan chicos vamos a ver un nuevo episodio de Mass Effect Andromeda la verdad que aún nos falta muchísimo por terminar y por avanzar así que sin nada más que decir creo yo que vamos a seguir avanzando y fíjense que aquí hay un camino que te lleva hasta por acá tal vez lo explore no por ahora pero tal vez después sí creo que voy a explorar primero voy a ir a ver el otro sitio que está por acá me encanta este autito es muy genial ahora vieron que bajo justo una nave esto no son no creo que sean no son ladrones yo creo pienso que son ladrones es el ladrones probablemente no son kids y justo se nos aterriza frente a nosotros pero no es el ladrón entonces yo no sé si Ah, todavía quedan. ¿Cómo se llaman? Hackeadores La verdad que No son como los Kets O sea, las apariciones son bien Bueno, fue bien drástica en realidad Esta aparición, no fue tan Creo que vi otra nave Esta aparición sí fue drástica La verdad Veníamos bastante rápido Y de repente la nada apareció La de los Kets es un poco más lenta La invasión, creo yo Sentí que esta fue Como más drástica No voy a enfrentar a estos dinosaurios Porque para qué No vale la pena Voy a tener que poner 4x4 Porque no De lo contrario no voy a subir acá Obviamente la velocidad que vamos a tener Es menor Pero Es parte de Subir Fíjense arriba Que emocionante Y entretenido No sé si lo vieron Pero Hay unas estructuras gigantes Antes Eh Doctor Nakamoto He did say It was heavily armed Ok Entonces tenemos francotiradores Eso es común creo yo No sé Tal vez No No tengo idea Por ahora Por lo menos Entonces Van a Parece que aterrizó Otra nave No sé Aterrizó otra nave Fíjense Les voy a entrar Con una pistola Mejor Ahora Tengo Un ataque De otro sitio No Vamos a ver Estos son ladrones Creo No estoy tan seguro La verdad Ok Tengo alguien ahí arriba Pero son de distinta raza Porque Fíjense Que este tipo Es diferente Este tipo No era igual Y se desvaneció Se desvaneció Completamente Que Raro Que hay Entonces No hay Estos tipos Vuelan por los aires Eh Wow Vuelan por los aires Y que no hay Tanto problema Vamos a ver Me encanta Esa bomba explosiva Que tengo La verdad Es bastante genial Nos vamos a esperar Tranquila No te vamos a hacer Nada Estas plantas producen Las bacterias Usadas en Oblivion Entonces ¿Alguien con acceso Pueda hacer Oblivion? No Es un proceso complicado Los outcastes Estaban solo sucesivos Porque tenían La formula Y las instrucciones Entonces La formula No es tan fácil De hacer Pero esas plantas Son las plantas Que producen Esa especie De veneno Opera Dime la formula Y no tienes Nada que fear ¿Quién eres? Doctor Irina Ferenth Rihota Te enviaste ¿No? Con una historia De que Sloane Preparar su Médico Seguro De que Oblivion No era , era Nos Nos De que ¿No? Si No Siendo Seguro De 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 que tiene valor de medicina es una coincidencia. Entonces, ¿por qué ha pasado Dr. Nakamoto desistir los outcastes? Ryota no desistiría. Él fue tirado. Pusieron Sloan para un corte más grande. ¿Has tenido, ¿qué, una conversación con él? Yo conocí Ryota por años. Todo lo que hace, lo hace para créditos. Pero tú es diferente. Yo pongo survival sobre créditos. Dile Ryota la formula, y yo soy bueno como muerto. Sloan verá con eso. Esto está complicado. ¿Cómo se dice que pretendemos que nunca estuve aquí? Yo le diré a Sloan que fue un ataque coletivo. Gracias. Entonces, no sé si es verdad, pero tiene algo de sentido lo que me dice la chica, que vale decir que el Dr. Kakao Kankun estaba mintiendo. Si que... Me retiro sin la fórmula, pero... Quiero ir allá. Pero obviamente no voy a volver inmediatamente donde el Dr. Rook, estamos muy, muy lejos y quiero seguir investigando la zona. Así que no. No tendría sentido volver ahora. No tendría sentido volver ahora. Esto. Lo sombrero. Monolito, Monolito. Fíjense que allí donde brilla esa hogar es eso... ¿Ven? Estoy inexperto yo Son los monolitos Y hay un monolito arriba también Fíjense por los cables Tengo Tengo actividad Ahí Tengo actividad 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 En ese Ese es el único que tengo actividad Ahora ¿Dónde? Tienen que brillar Siempre tienen que brillar Fíjense Tal vez Es suficiente Veamos Ahora empieza lo interesante Que esto lo descubrí hace unos episodios atrás Que viene a ser Esto Con esto No pueden ser igual O sea Eso La recta Y la fila Aquí no hay nada parecido Tampoco puede ser Puede ser ese Y acá Y acá Aquí no hay ninguno parecido Aquí no puede haber ninguno parecido Entonces Entonces Por ahí Tiene que ser así Después aquí Ni aquí O sea Ni aquí Ni aquí Aquí no hay ninguno parecido Fíjense Pero aquí Pero aquí sí O sea Es la misma línea Así Pero no hay ninguno parecido Ahora acá Es lo mismo La línea La recta No sé Es el único Que quedaría Ahí La recta Puede ser aquí Bueno La línea Fíjense que Aquí Habría un Pero claro Es la línea Más la recta Así que puede ser Wow Que difícil este Ese no puede ser Porque es la línea Y la recta Ese Tampoco puede ser Tampoco Y tampoco Entonces tendría que ser algo diferente Aquí Línea Línea No Aquí ya hay algo Que no me cuadra Porque es línea Y recta Entonces Línea 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 Recta O sea Puede ser esto Pero me va a topar ahí con eso Ninguno de esos puede ser O sea Esto Es como el único Que podría ser ahí Pero Pero Vea Bueno Iban a aparecer Está difícil Ese O sea Lo puedo descifrar Con un código descifrado que tengo Pero No sé A ver Si tuviera dos códigos descifrados Sería Un poco diferente No tengo dos códigos descifrados Entonces Veamos Tal vez Reiniciar grifos Reiniciar grifos Reiniciar grifos Lo que pasa es que Ninguna línea Columna Ni línea Esta es línea O columna Ni forma Resaltada Puede contener Ni línea Ni línea Ni columna Qué chucha Ahí se ¿Qué? Interface Failed No finder Defense Sistemas Engaging Qué estúpido Lo que hacer con esta guaya Ni línea Ni columna Ok ese es el único que puede ir ahí ni línea ni columna y acá este es el único que podría ir ahí porque claro, si se repite se repite, fíjense ni línea ni columna, esta es una línea, no se repite nada esta es una columna hasta el momento no se repite nada no se repite ahora aquí no se repite nada fíjense, ahora aquí lo menos por el momento no se repite nada nada ahora aquí no se repite no, no se repite ni se repite aquí ni se repite acá ahora acá lo único me quedo mal no se, a veces salen o sea lo voy a hacer la verdad que la verdad que si es bastante complicado hay cosas que aún no entiendo muy bien porque pareciera que no se puede repetir en ningún sentido o sea ni así ni así o sea, eso quiere decir de que voy a intentar una vez más nada más ahí no se repite, ok aquí así no se repite ahora ni línea ni columna aquí se repetiría, fíjense entonces acá no se repite pero aquí si fuera línea y columna columna línea columna línea se repite línea se repite línea fíjense se repite igual entonces tendría que ser diferente tendría que ser acá eso y aquí eso línea línea columna se repite igual se repite se repite se repite entonces qué mierda puedo poner línea no se repite ninguno columna no se repite ninguno ahora acá lo mismo en línea se repite eso línea no se repite ninguno puedo que es acá columna o columna no no sé si es completo no sé si es así y así o así y acá es que esta es una línea entonces si se repite ahí se repiten estos dos tanto ahí y ahí acá también se repite fíjense pero creo que no es así creo que es simplemente si no se repetiría igual fíjense acá línea línea columna línea columna fíjense entonces tendría que yo poner acá ese y acá poner ese línea o columna no se repite este no se repite ah pero si se repite arriba este es el único que no se repite aquí es una línea una columna no se ahí pruebo oh ahí si se hizo la wea entonces es como que parece que la línea y la columna que estaba abajo o sea una cosa así creo es como lo único que puedo imaginar no no tengo como otra cosa que me fue a imaginar la verdad ahora llegar acá no no creo que sea posible la verdad por lo menos desde acá abajo o tal vez si no lo sé la posible parece que sí este parece ser una especie de camino tengo que subir por acá es como la única alternativa que tengo porque no no hay otra y luego supongo que es virar hacia la a la izquierda este auto es increíble uuuh fíjense donde quede estoy en la cima del mundo weón ni tan lejos de eso no creo que el auto puede llegar tan arriba la verdad sería ya un milagro weón entonces bueno voy a intentar llegar ahí arriba no sé no sé si sea posible pero si llegamos acá la verdad que tal vez si llegamos allá por acá se ve un poco más viable la subida oh oh what the fuck debe regresar a la zona de la misión nunca me había pasado eso fíjense que hay ahí como una especie de barrera ahora yo no creo que sea posible subir por acá si este auto lo logra realmente me impresionaría demasiado en serio me impresionaría demasiado este auto prácticamente fíjense o sea que auto podría agarrar tanta fuerza como para llegar ahí o sea realmente impresionante pero creo que por ahí no voy a poder llegar me gustaría pero no creo o no lo veo posible para que el Norman salte me dice el Norman no salta nada pero si tiene fuerza para poder trepar no me conviene saltar pierdo fuerza fíjense la pendiente que tengo pero el Norman logra subir logra subir no lo puedo no lo puedo creer en serio como el Norman logra subir eso como como es posible o sea impresionante hermano Norman eres lo mejor que me ha pasado en la puta vida fíjense y logré llegar a la zona que quería llegar logré llegar acá quien pensaría eso en serio dime quien chucha pensaría que un auto treparía una montaña de esa forma ninguno ningún puto auto del mundo puede hacer eso no ningún puto auto del mundo puede hacer esa que hizo Norman bueno el Norman es ya estamos hablando de un nivel fuera de lo normal y acá hay otra cápsula llena de objetos entonces si primero ir acá y tal vez abra eso porque no sé si bajarse a la solución mejor es llegar acá a esta zona para qué bajar si puedo llegar a una zona donde quería llegar y me están pidiendo una misión acá así que hola a la mierda el mundo la Los refugiados escondiendo en un mundo de exiles. Nos fuimos fuera de la nexus. Seguimos en la incómoda. No buscamos tomar pasos o algo. Solo queríamos comer. Luego encontramos este lugar. Remoto. Seguido de las locas y las zonas malas. Y el baño aquí filtra la agua. Si pudieras gastar el tiempo, podríamos usar tu ayuda. Hablamos con los otros y te invitarán. Unloque las puertas. La verdad es que... La verdad es que es increíble. 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 Exilida de la nexus. Mi madre todavía está ahí. Nunca dije adiós. ¿Has cosas se han convertido mejor? Ahora tendremos esperanza. Es mejor que lo era. Lo llevará tiempo. Pero la vida puede volver al normal. Oh, eso es bueno de escuchar. Solo deseo que pudiera hablar con mi mamá. He estado tratando de alcanzarla, pero nuestro equipamiento está rompido. No estoy seguro de que debería importar. El nexus está tan distinto. Nunca lo sé. Puedo mirar. ¿Puedo? Eso significaría el mundo. Veamos. Eh... Escanea el equipo de comunicaciones. Eh... Escanea el equipo de comunicaciones. Entonces... Bueno, ya escaneé esto. Y escaneé todo. Y escaneé todo... Y escaneó todo... Ayuda a fuego. Algo el butle, y es en un infección. Generalmente, los remueyes no son en el venón. ¿Cualquier poco que podemos hacer para él? No. Si puedes conjurar algún tipo delante del índole, no sé. No. Me aprecio que te mirar en eso. Entonces, la verdad que... Están bien lejos de todo. Y aquí hay una piera, me parece. Les quiero ver si puedo bajar por ahí. Si no, no. Porque tampoco es que quiera perder mi... O sea, me gustaría tener ese puesto de avanzada definitivamente. Ya estoy con el tiempo también, pero... Y ya me pasé en el lecho. ¿Dónde? 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 ¿En la montaña? Ya hago esto y se acaba el episodio, chicos. Les pareciera que es acá, pero no estoy seguro, la verdad. Porque no muestra nada. Oh. No. Me caí. No era el día. Fíjense que acá hay otro punto. Ahora salió otro punto. No sé qué será. Una salida de cadras no habla con su madre. Equipo de unión. Entonces ahora me dice que debo reparar el equipo. Seguramente es arriba. Entonces chicos, esto va a ser lo que voy a hacer y ya con eso terminamos. La verdad que me ha pasado ya un poquito y yo siempre me termino pasando. Bastante. Vamos a ir. No, 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 no. Bueno, quiero escanear la plantita y ahí sí es todo, ya. Lo único que falta. No son de chucha esta planta. Supuestamente está acá. Eso es lo que me dice, pero... Hay que ver. ¿Qué es eso? Sí, eso era. Así que nada, chicos. Eso va a ser por el día de hoy. La verdad que ya me pasé bastante el episodio. Ya saben, suscríbanse, dejen likes, comenten bajo el video, compartan el canal y preten la campana arriba. Cuiden. Gracias. 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 Gracias.